Hola a todas y a todos, Jujutsu Kaisen es el nuevo anime favorito de Shonen Jump y de Crunchyroll, un manga muy popular que obtuvo un lanzamiento de anime bastante publicitario por un estudio de anime bastante importante, Mappa, y sería absolutamente la nueva franquicia de cosplay más populares si claramente las conveniencias de anime no se hubieran cancelado en este año tan fatídico. Si no lo sabe Jujutsu Kaisen, se trata de un niño llamado Yohi, que intenta proteger a sus amigos de una poderosa maldición, esencialmente de un demonio. Dejando que un demonio mucho más poderoso lo posea, y luego cae en un mundo subterráneo de hechiceros que luchan contra la maldición. Es un anime de fantasía urbana con estilo, con animaciones alucinantes y música que induce a cualquier oído, por lo que naturalmente es posible que estés buscando otros animes similares para llenar el vacío, mientras estás a la espera de nuevos episodios. Así que tienes 6 animes fantásticos que te recordarán a Jujutsu Kaisen, y te diré por qué. Dicho esto me dejo introducciones largas y vayamos al video en cuestión. 1. Kimetsu no Yaiba El último favorito de Shonen Jump y Crunchyroll antes de Jujutsu Kaisen era Kimetsu no Yaiba, una franquicia shonen todavía bastante popular, con una premisa bastante similar por así decirlo a la historia de Yohi, pero con una ejecución bastante diferente. Durante la era Taisho, 1910-1920, Tanjiro Kamado no es su prota, vive en una vida bastante tranquila, en una zona rural de Capón, hasta que un demonio legendario mata a toda su familia, y eventualmente convierte a su hermana, Nezuko, en una medio demonio sedienta de carne humana. Tanjiro eventualmente se convertirá en un Demon Slayer, uniéndose a la agrupación Demon Slayer Corps, para poder encargarse y proteger a todos, para que no sufran el mismo destino, y con suerte, encontrar alguna manera para que Nezuko vuelva a ser una humana tranquila, ganando aliados y enemigos en el camino a medida que madura, y se convierte en un guerrero sumamente experimentado. A comparación de Yuji, Tanjiro es mucho más sensato, pero con parte de la misma filosofía, de que todos merecen una muerte adecuada, sin importar quiénes sean. Además, Kimetsu no Yaiba, es otro anime con animación de estilo divino, aunque esta vez debutable, así que realmente mientras esperamos, que salgan más episodios de Yurutsu Kaisen, puedes relajar de con Kimetsu no Yaiba, ya que inclusive la nueva película, The Infinity Train, es a pronta salir en todo el mundo, aunque realmente te recomiendo no verla primero. Primero vete el anime. 2. Noragami Cuando pensamos en animes de fantasía urbana, Noragami es el primero que nos vendrá a la mente debido a su popularidad. Se trata de dioses sintoistas, que viven fuera de la vista de los mortales en el mundo del Japón moderno, concediendo deseos y haciendo contratos con los recién fallecidos, para proteger a otros monstruos que se aprovechan de las almas humanas. Yato es uno de estos dioses, pero es tan oscuro, y difícil de llevarse bien con él. Kiko refiere a desvanecerse si los mortales no comienzan a adorarlo pronto. Rápidamente será amigo de una chica humana llamada Kiyori, y de un alma errante llamada Yukine, quienes forman una especie de relación amor-odio, así que comienzan a entenderse mejor lentamente. Sus elegantes secuencias de acción y su experto equilibrio entre comedia y drama, realmente es posible que haya inspirado un poco al creador de Jujutsu Kaisen, así que vale la pena echarle un pequeño vistazo. 3. Tokyo Ghoul ¿Te encanta Jujutsu Kaisen? ¿Pero decías que se adaptara un poco más a la multitud de Hot Topic? Entonces tienes un poco de suerte, porque Tokyo Ghoul es exactamente eso, dejando de lado las atrocidades que hicieron con respecto al manga y el anime. Si de alguna manera aún no has oído hablar de este anime, que realmente es poco probable, está ambientado en una versión alterna de Tokyo, en la cual existe una raza sumamente parecida a los humanos, exceptuando que, para poder sobrevivir, tienen que devorar carne humana. Nuestro protagonista Kaneki, se convertirá en Medjugor, a través de un trasplante de órganos, con la chica que estaba saliendo, que resultó ser un Ghoul que se lo quería comer, y ahora se ve obligado, a integrarse a este nuevo mundo, cuando ya no puede comer alimentos normales, y ahora tiene que vivir y sobrevivir, siendo un Ghoul, pero a la vez reforzándose, para no perder su humanidad. A comparación de Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul es un poco más oscuro, aunque el manga se pasa de oscuro, especialmente en algunas temporadas, pero ambos animes tienen una atmósfera bastante supernatural, y sus protas luchan contra los instintos más básicos, que acechan dentro de ellos. Además la banda Sonoe de Tokyo Ghoul si está de puta madre. 4. Bleach Ahora vamos bastante atrás, en el catálogo de Shonen Jump, pero antes de Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba, estaba el gigante conocido como Bleach, de igual próximamente, podremos ver un regreso en 2021, adaptando el último arco, de la guerra sangrienta de los mil años, que realmente valdrá mucho la pena la espera. Bleach ha tenido altibajos en los últimos años, pero en los primeros arcos están llenos de creatividad, e interacciones de personajes bastante intrigantes, que te atraerán desde el primer episodio. Ichigo Kurosaki, nuestro protagonista es una especie de yankee más suavizado, que eventualmente se convertirá, en el Shinigami sustituto de la sociedad de almas, que hará todo lo posible, en su lucha contra los Hollows, los cuales son una especie de demonios, que comen la alma de los humanos, y también a los humanos en el proceso. Aunque esto no lo hace de gracia propia, de que debido de un ataque, de un Hollow, una Shinigami conocida como Ruki Kuchiki, queda lastimada, y él tiene que suplantarla debido a que él interrumpió, y por culpa de Ichigo, ella termina lesionada, y no puede luchar contra los Hollows. La historia de Joji, parece ser una versión mucho más pulida que Bleach, sin tanto relleno, ni escaladas de poderes un tanto absurdas, pero si has interesado en la historia del anime, y tienes bastante tiempo libre en tus manos, den un vistazo a este anime clásico, aunque tranquilo, ahorita mismo en pantalla, desaparecieron los capítulos que son canon del manga, para que te saltes aquellos capítulos que realmente son puro relleno. 5. Mob Psycho 100 Mob Psycho 100 es el típico anime, que te sorprende por lo bueno que es, ya que al principio, parece modesto con su estilo artístico simplista, y su entorno relativamente mundano. Pero no te equivoques, este anime, realmente fue de los mejores, a la hora de escribirse y animarlos, en la década de 1990, bueno realmente no, nomás quería hacer el chiste, exactamente en el 2010, y realmente se pone fácilmente, con los títulos como Jujutsu Kaisen, nuestra prota es, Shigeo Kageyama, apodado Mob, por su apariencia bastante genérica, el cual es un adolescente desconfiado, que tiene que reprimir sus emociones, para así controlar su poder psíquico sin igual, solo quiere vivir una vida tranquila, pero fuerzas sobrenaturales, conspiran para llevarlo al límite, y no se sabe que pasará, cuando realmente este se suelte, y llegue al nivel 100, al 100%, Yuji y Mob, probablemente se llevarían un tanto bien, claramente si Mob pudiera mantener al día, con la energética hiperactividad, la eléctrica protagonista Shonen Kageyoshi, porque ambos creen que no deberían depender, del poder puro, para así superar sus propias luchas, pero según a veces se enfrentan, juntos a un obstáculo bastante imposible, te apuesto que esa cosa que pensabas que era imposible, no será imposible por mucho tiempo, literalmente este cabrón, puede hacer que un objeto inamovible, se vuelva movible, y con objeto imparable, si pueda pararse, 6. The God of High School, Yuji Tsukaisen comparte el mismo estudio, y director principal que God of the High School, un año adaptado, de la famosa aplicación Webtoon, la cual tiene, una animación absolutamente sobresaliente, e inclusive Webtoon, tiene bastantes historias que posiblemente, podrían ser animes en un futuro, o si quieres que hable de eso, déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, pero volviendo al punto en cuestión, tristemente The God of the High School, no llegó a ser tan genial, porque su historia se apresuró demasiado, debido a que nomás contaba con 2 episodios, afortunadamente Yuji Tsukaisen, tiene el doble episodios, por lo cual no debería sufrir esta misma suerte, sin embargo eso no significa, que no valga la pena ver, The God of High School, ya que es un anime de acción de alto octanaje, sobre un torneo de artes marciales, con un oscuro secreto detrás del mismo, y también todos desarrollan superpoderes, similares al stand de Jojo, la trama realmente no importa en el anime, pero su trío principal desarrolla una dinámica similar, a la de Joji, Megumi y Novara, mientras se abren camino a través de las filas, y descubren sus propios poderes, no es exactamente la historia más extractiva jamás escrita, pero The God of the High School, es un anime bastante recomendable, para cualquier fanático de Yuji Tsukaisen, ya que realmente lo disfrutará de manera supernatural, sé que también pude haber mencionado a uno Exorcist, para otro anime de fantasía urbana subnatural oscura, o el clásico y conocido Hunter x Hunter, para un shonen de larga duración, con un sistema de poder y personajes, moralmente grises, inspirado directamente a Yuji Tsukaisen, pero realmente como son tan conocidos, opté por dejarlos fuera, y porque realmente no conozco mucho de esos dos animes, pero dime, que te parecieron los animes que te comenté en esta ocasión, si crees que me faltó alguno, parecido a Yuji Tsukaisen, déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, para que no pierdas ningún video, de los que subo cada 3 días, y por cierto antes de irme, ya tenemos un Discord del canal, el cual te dejaré aquí abajito, en la descripción de este video, yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós. Adiós.